¿Qué tal? Bienvenidos al corazón de las noticias de Multimedios Ancasti. Estos son los títulos de la agenda preparada para la jornada de hoy. Pero no vamos a avanzar sobre la agenda sin antes contarte lo que pasó este fin de semana. Sin dudas, esta foto, la foto del fin de semana que nos dejó el rally, esta prueba deportiva del rally argentino que por primera vez sale del Valle Central y tras coronarse Alejandro Cancio, creo que otros de los que se coronaron, pero con una foto, una foto bastante particular que es la del intendente de Bañado de Abanta que se dio otro gustito, gustito más. Fiel al estilo del Pido Barás, ahí lo vemos en una foto increíble con David Nalbandián, uno de los tenistas más reconocidos mundialmente y que ahora se dedica al rally. Ahí lo vemos al intendente de Bañado de Abanta disfrutando del asador de su casa y de tener a una figura como David Nalbandián. Ahora sí, arrancamos con los títulos que importan de esta jornada y tiene que ver con el SOEM, el Sindicato de Obreros y Emplados Municipales. En plena campaña electoral anuncia un paro por tiempo indeterminado. Hace instantes, allí en la sede del Sindicato de Obreros y Emplados Municipales, toda la comisión decidía que a partir del lunes 23 comienza un paro. Ahora sí, entre medio de obras que está realizando el municipio y el caos de tránsito, vamos a sumar el paro de los municipales. Ahora sí, vamos a hablar de temas judiciales y policiales. Esta mañana abre la agenda de esta semana, uno de los hechos que te lleva dos años y tiene que ver con la acusación a un médico ginecólogo de la maternidad provincial, el doctor Villalobo, acusado de abuso sexual. En este caso será juzgado por siete hechos. Cuatro víctimas, cuatro son las víctimas que van a prestar declaración, van a contar y se van a ventilar estos hechos. Él era médico ginecólogo allí en la maternidad y que ellas eran presuntamente sus pacientes, acusado de abuso sexual simple y también tiene otra acusación que es abuso sexual con acceso carnal. Esto así llegaba hoy a la sede del juzgado penal número dos, Villalobo, ya está en prisión hace dos años, estaba a punto de vencerse esta causa y comenzó, hoy será el primer día de debate. Esta es una causa que sin dudas marca la agenda porque se trata de un profesional médico acusado nada más y nada menos que abuso sexual. Otro de los hechos judiciales que también marca la agenda policial y judicial de la provincia de Catamarca y tiene que ver con abusos, no, abusos policiales. Se trata del caso Pachao. Quedó firme la elevación a juicio de la causa de este joven que el año pasado Porfirio Acuña había dictado el sobreseguimiento a cuatro policías y la fiscalía realizó la apelación correspondiente a la cual se hizo lugar y solo la policía de Guadalupe, María Acevedo, fue sobreseída. Mientras tanto, el resto de los sindicados como responsables, Gustavo Eduardo Bulacio, Claudio Yanni Nieva y Ramón Ariel Quevedo, además los hermanos Darío y Lucas Leiva, con quienes Pachao y su amigo pelearon antes de ser arrestados, imputados ellos por el delito de homicidio preterintencional y a los policías Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero imputados por el delito de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Para recordar, el caso Pachao murió el 14 de marzo de 2012 en el Hospital San Juan Bautista a donde había ingresado dos días antes en estado de coma tras ser arrestado en la comisadería seccional séptima del barrio Parque América. La familia la hemos visto siempre en las calles de la ciudad pidiendo justicia por Diego Pachao. También culpó a la justicia, culpó a la policía y la madre en un informe especial de City Medio, recordamos, de Multimedio San Casti, podrán revivir todo el caso Pachao que por fin tiene juicio en nuestra provincia. Más títulos y en este caso también con el atropello policial. Así lo definió hoy el juez Rodrigo Moravito a este procedimiento policial que habló en exclusiva con Radio Ancasti. Y este se trata del procedimiento, ¿no? Que aquí, casualmente en calle Sarmiento, en las puertas del diario, en un comercio donde una mujer presuntamente había estado limpiando la vereda y que un motociclista habría sufrido un accidente y un efectivo policial se acercó y directamente, según los testimonios de la mujer, atacó y quiso arrestar de forma violenta a esta comerciante. Primero lo hizo referencia el juez Rodrigo Moravito y también lo hizo el jefe de la policía de la provincia que en algún punto son las disculpas, dicen ellos, de lo que había acontecido este fin de semana. Si hubo mal día del personal de la fuerza que llevó adelante el procedimiento o hay un autoritarismo marcado en determinados, no en todos los funcionarios de la fuerza que por allí los lleva a cometer este tipo de atropellos, ¿no? Nosotros tenemos que pregonar por lo nuestro, por nuestra fuerza, por nuestra provincia y por los hechos que pasan en nuestra provincia. Así que la verdad me pareció sinceramente un desartino, un exceso y lo digo con absoluta honestidad y como alguien que siempre le preocupó los hechos de violencia institucional porque más de uno sabe que yo tengo fallos en ese camino, cuestionando determinados procedimientos en casos particulares, en concreto, y determinadas formas de proceder que me parecen que ya son absolutamente anacrónicas y son absolutamente autoritarias, arbitrarias y que no son propias de los tiempos que corren. Palabra autorizada la del doctor Moravito, sobre todo en materia de derechos. Y en este caso el jefe de la policía, el comisario Ángel Agüero, también en la exclusiva nos daba detalles de qué pasó en ese momento, cómo él lo tomaba. Ustedes que están del otro lado, creo que es una de las noticias que más hemos comentado a través de las redes sociales por este hecho policial. También cabe recordar que esta gente, que fue denunciada incluso por la comerciante por esta actitud, tiene otra causa también por violencia policial. El jefe de la policía decía esto. No comparto a primera instancia el procedimiento. La situación, a mi entender, no amerita para privar de la libertad. Pero bueno, todo eso quedará acreditado en el sumario que se dispuso. Pero consideré que no corresponde que estén arrestados, entonces se dispuse la libertad. Y bueno, con respecto a la actuación policial, he dado directiva a los jefes operativos de quien depende este personal, que dispongan las actuaciones administrativas de rigor. Bueno, noticias que nos sorprendían nuevamente cuando la ministra de Salud, la doctora Claudia Paladino, a través de redes sociales, confirmaba de que volvió a dar positivo para coronavirus por ser contacto estrecho con y conviviente. Señaló que hace una semana se encuentra aislada. Quiero por este medio contarles que di positivo para COVID, por ser contacto estrecho con un conviviente. Mi estado de salud es bueno, con mínimos síntomas. Estoy aislada hace una semana y seguiré aislada los días que correspondan. Recordamos que en octubre del año pasado, la doctora Claudia Paladino ya se habría contagiado de COVID-19. Y para finalizar, y algo del que vamos a estar hablando hoy mucho, incluso vamos a hacer el ranking también de los jingles de campaña. Algunos son bastante, bastante extraños. Son locales, pero creo que se animó a muchos, sobre todo por lo que significa elegante este artista de trap, cumbia trap, cumbia 420. Y finalmente, escuchen lo que se animó este candidato y después van a escuchar lo que se animaron los candidatos locales. Con Cajianos seguimos en bloque, pa' que todos los barrios lo voten. Con esta lista que no tiene compé, eh. Este 2021, Roque Cajiano Concejal y Chiconducción, con Alberto, Cristina y Axel. Votá frente de todos. Y la política da para todos. No se imaginan los que tenemos acá en nuestra provincia, que los vamos a estar pasando todos los días. Y si usted conoce o reconoce a alguno por ahí, también, bienvenido sea, nos dejan a través de los privados. Este es el vivo de Multimedios San Casti. Esta es la agenda preparada para hoy. Gracias. 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 Gracias.